Y hablamos de un caso bastante llamativo, por cierto, y tiene que ver con la denuncia de los padres de una niña de tan solo un año y nueve meses sobre esta situación. La abuela materna aparentemente la mantiene retenida en su vivienda del barrio Loma Puta de Asunción. La menor es celiaca y tiene que ser internada en el hospital de clínicas para continuar con el tratamiento médico. El padre, a quien vemos en imágenes, Carlos Silvero, y su mamá también, Dayana Vega, aseguran que no existe una orden judicial que disponga el custodio provisorio de la niña hacia la abuela materna. Y esta también aparentemente se estaría negando a que la criatura siga su tratamiento. Hablamos de una enfermedad directamente congénita que afecta la alimentación y el desarrollo de esta niña y por eso los padres están desesperados porque ya pasan varios días sin que esta joven, esta menor, esta niña, esta bebé prácticamente continúe con su tratamiento médico. Hablamos de un posible caso de retención ilegal al no haber documentos que avalen que la mamá esté bajo custodio de la niña. Yo tengo una orden de internación. Ya hace del 25 de abril que mi hija tiene que estar internada para dicho estudio. ¿Verdad? Que viene a ser que se tiene que hacer una endoscopia para que se haga una biopsia. Bueno, y de ahí acarrea todo un problema porque mi mamá dice que no debe de ser internada en un hospital público porque va a haber infecciones intrahospitalarias y cosas así. Resulta ser que el día miércoles, ¿verdad?, nosotros le llevamos a mi hija en el hospital de Itagua. Acá tengo la constancia de que yo la acompañé de mi hija. Esta es la constancia de los doctores que dice acá que yo la acompañé por todo lo que ella tenía. La doctora que nos dio de alta esa noche nos dijo que teníamos que volver al día siguiente para ver si había la cama para que ella se pueda ya internar, para que le hagan todos los procedimientos. ¿Qué pasa con mi mamá? Yo salgo a la calle, ella me saca a mi hija. ¿Ese día? Ese día. Viene a ser al día siguiente. ¿Jueves? Al jueves. Me saca a mi hija y me cierra toda la puerta, dice que yo me vaya y que no me va a dar mi hija. Bueno, yo llego otra vez a un acuerdo ahí con mi tía y todo eso, volvemos a hablar, me quedo otra vez yo con mi hija ahí, pero sin poder sacarle de ahí. El viernes me hace la misma cosa, pero el viernes ya con medidas de que yo no puedo entrar a esa casa, que viene a ser la casa de mi abuela. No, no había ningún documento. Solamente me sacaron nomás ahí en la calle y me dijeron que no, ándate vos y a tu hija no la vas a llevar. Siento que yo tenía una orden de que sí le tenía que llevar al hospital, ¿verdad? Encima mi hija estaba con fiebre otra vez. Recibió transfusión de sangre un día antes. Ella estaba lángida, estaba pálida, estaba todo, ¿verdad? Y tenía que ser internada, tenía que ser siquiera vista por un doctor. O sea, independiente de todo eso, también tu mamá le estaba omitiendo el auxilio a tu bebé. Sí, es eso. Es celíaca. Su enfermedad de base es celíaca. ¿Y ella está ahora en la casa sin amor? Y ella está ahora. Yo desde ese sábado que no sé nada de ella, hasta inclusive me volví a ir junto a ella. Hace dos días atrás me volví a ir y me agredió física y verbalmente. Y hay testigos que salió en la calle con piedra, salió. Bueno, yo tengo entendido que el doctor Bonin, Ignacio Bonin, tenía que tener un documento de que mi hija se pueda quedar con mi suegra, ¿verdad? Pero él no nos mostró nada. Le preguntamos si tiene el acta o tiene algo, un documento que pueda mostrarnos y dijo que no. No tiene nada, que solamente en el día del juicio vamos a ver qué pasa. Solamente eso. Yo tengo entendido que un juez o una jueza tiene que dar esa orden para que se pueda quedar la criatura por un motivo de, bueno, como yo tengo entendido ahora, me dijo la abogada que el doctor Bonin le dijo a la fiscalía que se va a quedar la criatura con la señora Diana solamente preventivamente, ¿verdad? Por un 15 días o una semana, pero yo tengo entendido, lo que yo no entiendo es cómo va a poder tomar esa decisión. Él sí, siento que no nos mostró ningún documento, ningún papel. De hecho que ella tiene que estar con nosotros. Que abran... Un papel que diga lo contrario. Claro, que abran todos los juicios que ellos quieran, pero ella tiene que estar con nosotros. ¿Entendés? O sea, yo no le abandoné a mi hija, como ellos dicen. Sí, porque ellos están diciendo que nosotros le abandonamos la criatura. Yo hasta inclusive tengo testigos que yo le agarré a mi hija y le dije, voy a llevarla al hospital. Y ellos me sacan en la calle como si fuese que yo le iba a llevar, qué sé yo, a un shopping o a otro lugar. Quiero que le dice la abuela que lo que ellos alegan es que ellos abandonaron a su criatura. Y que supuestamente serían adictos, ¿verdad? Ellos dos. Ellos dos. Situación que no pudo corroborar e inclusive se pusió a la disposición de la fiscalía para los análisis pertinentes y determinar así la adicción de estos chicos. Pero independientemente, Carlos, al conflicto que pueda tener la mamá con su hija y el yerno. Hablamos de una criatura que está enferma, que tiene antecedentes de leucemia en la familia y tiene los glóbulos muy altos en este mismo momento. Ellos lo que dicen es que la abuela no le está cuidando. Claro, le arrebató la criatura, no le está cuidando y le está omitiendo el auxilio porque tienen una orden urgente de internación en el hospital de clínicas para hacerse una biopsia. La biopsia es para determinar el grado de gravedad de la enfermedad y así también para determinar si es que existe una enfermedad de la sangre como la leucemia. La denuncia está a nivel de fiscalía. Está a nivel de fiscalía y es por eso que llama la atención que no haya un documento que avale que la suegra tenga que estar con la criatura. Bueno. Situación que es bastante difícil. Dice una cuestión particular pero que ya va a los estados judiciales. Afeita a terceros, claro, en el sentido de que hay una criatura que está grave. Sí, no. Le está omitiendo el auxilio, hay una orden, nos mostró la mamá, teníamos el documento. No puede comer cualquier cosa una criatura desde el día que acá. Sí, sí. Si los adultos tienen un cuidado muy especial, imagínate lo que es una criatura. Primero, tiene que, primero puedes hidratarse porque le produce inconvenientes estomacales, el tema de consumir. Porque si llega a consumir productos que no deben consumir, se puede deshidratar. Bueno, ya vamos a ir a...